Para los chilenos, esta es la manifestación exclusiva del té, caliente, con mucha azúcar y el mejor acompañamiento para un gris día invernal. Pero el verano nos invita a conocer otras maneras impensadas de tomar té. Para empezar, no es necesario beberlo caliente. Puede ser un excelente refresco. Como aquí con estas variedades, chai, lavanda con berries o uno blanco también con berries, se pueden tomar como bebida fría. Tienes que usar la mitad del agua del resultado final, dejarla remojar el doble de tiempo, un poco más, y después romper el ciclo caliente echándole hielo. Lo ideal del té frío es que sea más livianito que el té que uno se toma caliente, que sea como una bebida. El chef Matías Palomo sabe de lo que habla. Estudió sus distintas preparaciones en una de las cunas del té, Sri Lanka o Ceylan. Para hacer un estimulante Ice Tea, recomienda que la temperatura inicial del agua no sobrepase los 90 grados, antes de dejarla enfriar. Pero el secreto está en las combinaciones con frutas de la estación o hierbas del huerto. Incluso el té puede servir de base para un cóctel. Para estos tés que son más ligeros, algún tipo de licor que no sea tan fuerte, que no lo vaya a cubrir, como un vodka, o de repente puede ser algún pisco aromático. Pero eso no es todo. El chef también propone intentar un milkshake con una base de té, como este hecho con helado de lúcuma. Puedes cocinar con té, puedes hacer tragos. Lo que tiene el té es un producto que es muy versátil. Entonces tú tienes tantas notas o más que el vino, por ejemplo. ¿Y helados de té? Sí, es posible. Hemos hecho un té negro, que es un air grey con rosa, rosa o long, y té verde. Es el helado de té verde, bien saludable, y es sorbete helado al agua. Así está el mercado del té, versátil, pero las posibilidades de esta hierba son infinitas y no nos dejarán de sorprender y deleitar. Mónica Araya, CNN Chile.